Buenos días, mi nombre es Camilo Mundo Morales, yo soy el subsecretario de calidad de la Secretaría de Educación y Departamento de Antioquia. Les quiero contar varias cosas. Hace unas semanas estamos pensando qué hacer del día del maestro. Y dentro de todas las ideas que surgieron, se nos ocurrió una con el equipo de trabajo, del cual Julián hace parte, y era, celebremos el día del maestro, primero con los maestros, y segundo, en los territorios. Y entonces comenzamos a preguntarnos, ¿y en dónde? ¿Listo? Y una de las conversaciones más fáciles que tuvimos fue, en los territorios, ojalá que nos queden más lejos. ¿Listo? En simultánea, en simultánea, estamos, yo estoy aquí, el secretario de Educación está en Caicedo, y el subsecretario administrativo está en Nariño. ¿Listo? Eso tiene un sentido. Y el sentido de eso, es la presentación que yo acabo de escuchar. Les quiero contar, que me, escuchándolos a todos y cada uno de ustedes, me devolví una buena cantidad de años, no voy a decir cuántos, cuando empecé como profesor. Mi primera experiencia como profesor fue enseñando filosofía del arte en turbo. Y mi primera experiencia, cuando llegué al aula, fue tener que pasar por unas tablas de madera, porque la sede estaba inundada. Primera experiencia, un poquitico más joven de lo que estoy ahora. Segunda, comenzaron a llegar mis estudiantes tarde. Y eso, claro, te representa de inmediato un reto, ¿cómo gestionas eso? Comienzo a preguntarles por qué llegaron tarde. Me empiezan a contar quiénes eran, de dónde venían. Veredas a cuatro horas, a cinco horas, comunidades de distintos tipos, que venían a escucharme a mí, hablarles de Platón, Aristóteles, Kant, Hegel. Y ahí entendí que la dimensión del tiempo de mi sesión ya estaba validada por el esfuerzo de esos muchachos para venir a clase conmigo. El sentido que tiene que estemos hoy aquí, conversando con maestros y con actores del sistema educativo, en un departamento que es todo menos uniforme, en cualquier sentido de la palabra uniforme, territorial, cultural, político, económico, se complementa con el hashtag o el eslogan o lo que ustedes quieran llamar que decidimos tener para este día. Y ese eslogan lo acabé de escuchar en cada uno de ustedes sin que lo dijeran. Es, soy un maestro transformador, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué elegimos ese eslogan? Porque en gran medida el ejercicio de ser profesores implica una transformación, primero, de uno mismo. Cuando venía con el conductor, ahorita, le contaba que es que realmente una de las maneras más expeditas que yo identifico para aprender algo es enseñarlo. La primera transformación es la individual, ¿no es cierto? La segunda es la que uno genera en el otro, gracias a uno, a pesar de uno o en contra de uno, porque todos nos acordamos de los profesores y de los maestros que hemos tenido, positiva o negativamente. Y la tercera transformación que uno genera desde la educación y desde el ejercicio de ser maestro es la transformación de la comunidad y del territorio. Por eso, ese es el eslogan de hoy, por eso queríamos venir, yo le estoy diciendo aquí al secretario en voz baja, que escuchando estas presentaciones y sus procedencias hasta me provocaba quedarme aquí, ¿no es cierto? Y no lo digo de manera retórica o por cortesía, lo digo porque el gran reto de gestionar un sistema educativo de cualquier orden es gestionarlo con y gracias a la diversidad, ¿cierto? Entonces, antes de darle el paso al video de un amigo que les mandó, literalmente les mandó, quiero darles las gracias a ustedes por venir, pero me voy a tomar un atrevimiento. Todos ustedes son muy importantes, parto de ese supuesto. Pero a los tres estudiantes les quiero específicamente dar las gracias. Primero, que jóvenes en este país quieran ser maestros es la condición de posibilidad para que mejore la educación de este país. Entonces, ojo, porque es que es una elección a pesar de, es decir, es una elección a pesar de dificultades, de necesidades, de limitaciones, de mil cosas. Y que uno quiera ser profesor en este país, yo tengo que darles las gracias a ustedes de manera especial en un día como hoy, que es un día no solamente para celebrar, sino para reconocer, por supuesto, a todos ustedes, además también profesores, colegas, amigos, maravilloso. Ver aquí el programa era que además no lo esperaba, me dieron la sorpresa. Ahora se van a dar cuenta en la segunda parte de esta conversación por qué este programa es tan importante para este departamento, por qué este programa es tan importante para lograr la cohesión social o para avanzar en términos de cohesión social. Entonces, yo solo quería contarles por qué estamos aquí, contarles qué sentido tiene que estemos celebrando el Día del Maestro con ustedes aquí. Y de alguna manera con esto decirles, las transformaciones en educación no se logran de arriba hacia abajo. Ustedes saben que la realidad no cambia por decreto. Las transformaciones se logran si todos trabajamos juntos. Ahí es donde se logran. Y por supuesto las educativas con mayor razón. Yo les voy a, no voy a echar más carreta, les voy a contar que hay un amigo que les envió un video. Ese amigo, no sé si alguno de ustedes lo conoce, se llama Fernando Reimers. Fernando es profesor de educación internacional del programa Ford, de la Ford Foundation, y además es el director de Iniciativa Global de Innovación en Harvard. Y con este videíto, que es un mensaje para ustedes, queremos iniciar la jornada de hoy. Me complace enviar este saludo, esta felicitación en el Día del Maestro a las maestras y los maestros del Departamento de Antioquia en Colombia. Mi nombre es Fernando Reimers y soy profesor de posgrado en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. Se dice que los maestros tocan la eternidad, construyen el futuro. Y estoy seguro de que la mayor parte de ustedes, como yo, recuerdan diversos maestros que les ayudaron a abrir ventanas a su imaginación, oportunidades que no hubieran tenido si no hubiera sido por su intervención. Yo tuve la suerte de tener excelentes maestros, desde el kinder hasta el último año de bachillerato en mi Caracas natal. Y recuerdo, quisiera recordar hoy a Clara Chirik, la directora, la fundadora del pequeño colegio en el que inicié mis estudios en mi Caracas natal, el Colegio Juan Jacobo Rousseau. Clara Chirik visitaba esos salones multigrados, un colegio tan pequeño, donde un mismo maestro tenía que enseñar varios grados. Y ella visitaba todos los viernes todos esos grados. No eran muchos, en realidad el colegio tenía doscientos y pico alumnos en total. Y nos llevaba de la mano en dos filas a todos los niños de ese grado a visitar la biblioteca del colegio. Una biblioteca pequeñita que tendría varias estanterías. Pero el entusiasmo de la directora de llevarnos allí, donde nos invitara a que escogiéramos un libro. Conversaba con nosotros sobre qué nos interesaba. Nos dirigía a diferentes secciones de la biblioteca, de esas estanterías. Y todo el propósito de la visita era que saliéramos de ahí con un libro que nos íbamos a leer el fin de semana y durante la semana. Y yo no tengo dudas de que mi actual pasión por los libros, por leer libros, mi disfrute de la lectura, tiene que ver con ese disfrute, con ese amor por los libros que me inculcó Clara Chirik. Esta directora también se ocupaba en su colegio pequeño, como era, multigrado, como era, de ofrecer una educación integral. De permitirnos no solamente desarrollar la curiosidad por los libros, el interés por los estudios, sino de desarrollar también nuestro interés por los deportes, nuestro interés por el arte. Había mucho énfasis en el colegio, en el arte. Y una de las actividades en el colegio era que durante todo el año los estudiantes participábamos en preparar una obra de teatro. Todos los grados preparaban una pequeña obra de teatro que el colegio presentaba a toda la comunidad, a todas las madres y los padres, a las familias, al final del curso. Y hasta el día de hoy, las cosas que yo aprendí por participar en las obras de teatro, el sentido de confianza, de presentarme frente a un grupo, de presentar mis ideas, seguramente las capacidades de comunicación de las que dependo como profesor a lo que he dedicado mi carrera tienen mucho que ver con esas oportunidades que me dio el colegio. De manera que los felicito con mayor sinceridad, con la mayor sinceridad y con gratitud, porque no tengo duda de que todos ustedes están en su tarea, en su quehacer de cada día con sus alumnos en Antioquia, haciendo que sus estudiantes desarrollen visiones más amplias de sí mismos, aspiraciones, imaginaciones que les van a permitir dentro de 30, 40, o en mi caso, más de casi 6 siglos, cuando recuerdo a mi directora, recordar de qué manera eso que ustedes hicieron les permitió convertirse en las personas que son hoy en día. Yo quisiera en este mensaje de saludo, en el Día del Maestro, enfatizar cuatro aspectos. En primer lugar, la importancia de educar integralmente a nuestros estudiantes, de verlos en toda su riqueza, en toda su complejidad, y de asegurar que en nuestras interacciones con ellos permitimos el desarrollo socioemocional, cognitivo, físico de los alumnos. La pandemia nos enseñó, por ejemplo, que nadie aprende cuando tiene miedo. Y por lo tanto, es fundamental desarrollar un clima en las interacciones con nuestros estudiantes, dentro del salón de clase, fuera del salón de clase, donde se sientan reconocidos, donde se sientan que existen, donde sepan que les importamos. No hay nada más importante para un estudiante que saber que en su centro educativo hay por lo menos una persona, una profesora, un profesor, a quienes ellos le importan, a quienes ellos pueden acudir si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna necesidad. En segundo lugar, para hacer que esta formación sea integral, por supuesto que hay que cuidar no solamente el que las clases sean interesantes, el que permitan a los estudiantes participar, tener la experiencia de descubrir, ser actores de su propia educación, participar en cursos de ciencia donde aprendan a partir de la indagación, observando, haciendo experimentos, haciendo anotaciones, donde salgan del salón de clase, donde entiendan la conexión entre lo que aprenden en el salón de clase y el mundo que los rodean, donde puedan participar en un jardín escolar, donde puedan salir a visitar la comunidad, donde puedan entrevistar a miembros de la comunidad y reconocer esos saberes que hay y donde puedan hacer que la educación sea auténtica en el sentido de que los estudiantes vean la conexión de lo que aprenden con lo que hay fuera de la escuela. Pero por otro lado, actividades de participación cívica son fundamentales para desarrollar la agencia, la iniciativa de los estudiantes, el sentido de la responsabilidad, el verse a sí mismo como actores de su propio destino y como personas con la capacidad de colaborar con otros para mejorar las comunidades de las cuales forman parte. Por supuesto, el generar deportes, hay tantos elementos del desarrollo personal, de la formación del carácter que pueden cultivarse en el esporte, el sentido de colaboración, el sentido de competencia, el sentido de disciplina, etc. Y el arte como me refería. Es muy importante que cosas pequeñas, como que haya dentro de casa, donde clase una pequeña biblioteca, o una biblioteca en la escuela, a la que de verdad se invite a participar a todos los alumnos, a utilizarla. El crear concursos donde los estudiantes escriban algunos ensayos y practiquen con eso la capacidad de escribir, la capacidad de hacer del lenguaje escrito una herramienta de aprehensión del mundo, de apropiación del mundo y de transformación del mundo. Bueno, para hacer que la educación sea relevante y que sea auténtica, que conecte con valores que son importantes para el estudiante, los Objetivos de Desarrollo Sustentable nos ofrecen una herramienta muy poderosa. Como ustedes saben, estos 17 objetivos acordados en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año 2015 articulan una visión incluyente del mundo en el cual cabemos todos, resolvemos nuestras diferencias de forma pacífica, colaboramos para mejorar las oportunidades para todos y para relacionarnos con el planeta de una forma que sea sustentable. Y los Objetivos de Desarrollo Sustentable son no una receta donde es importante que los alumnos reconozcan los objetivos, sino una posibilidad de preguntarnos qué es lo que tienen que saber nuestros alumnos para que comprendan qué significa un mundo sin pobreza y por qué es importante, para que comprendan el cambio climático, para que entiendan qué tienen ellos que hacer desde su propio espacio de actuación para hacer que el mundo, para reducir, mitigar y adaptarse, por ejemplo, al cambio climático. Entonces, hay muchas posibilidades de desarrollar currículum, de desarrollar experiencias de aprendizaje alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y no tengo duda de que ustedes tienen la posibilidad de encontrar esas experiencias y de construir las suyas propias. Para hacer eso, es necesario aumentar la capacidad de la escuela, para hacer que la escuela ofrezca una educación relevante, auténtica, significativa, es necesario ampliar la capacidad de la escuela con alianzas, con alianzas, con organizaciones comunitarias, con bibliotecas escolares, con centros culturales. Al hablar de abrir las puertas y la ventana de la escuela para que la educación se articule con lo que pasa fuera de la educación, es también abrir la escuela a la posibilidad de construir alianzas con otros que pueden apoyar a la escuela en su tarea tan importante. Y finalmente, para hacer todo eso, es fundamental que los maestros creen los procesos que les permitan formarse, desarrollar de forma continua sus propias capacidades. Obviamente, no se puede enseñar lo que no se es o lo que no se entiende. Y para asegurar que la educación permita a los estudiantes hacerse cargo de los desafíos de nuestra época, de los desafíos que les van a tocar vivir, es necesario que los profesores reimaginemos la tarea de enseñar y la tarea de aprender. Y para ello, hay dos cosas muy sencillas que pueden hacer los profesores. Una es constituir círculos de estudio, grupos de trabajo, tareas de experimentación, donde los unos con los otros se apoyen en la tarea de diseñar currículum. Por ejemplo, si uno quisiera enseñar sobre cambio climático, pues la primera idea que se le ocurriría mucho es enseñar la ciencia del cambio climático. Pero en una evaluación, en una síntesis que yo realicé de evaluaciones sobre la efectividad del currículum de cambio climático, encontré que la mayor parte de estos currículums son contraproducentes. Porque si usted solamente enseña la ciencia, lo que hace es abrumar al estudiante con la complejidad del problema y desempoderarlo. Pero hay experiencias en donde, cuando se combina la enseñanza de la ciencia del cambio climático con algún tipo de proyecto cívico, donde los estudiantes trabajan en pequeños grupos haciendo algo que haga una pequeña contribución, adaptarse o mitigarse al cambio climático, eso no solamente permite comprender, desarrollar conocimientos sobre el cambio climático, sino cultivar la agencia, cultivar la esperanza del estudiante de que pueda hacer algo al respecto. Y eso es lo que hace necesario construir procesos formativos, círculos de trabajo, círculos de estudio, comités dentro de la escuela o que conecten a profesores con otros profesores en redes escolares que nos permitan aprender los unos de los otros, que nos permitan hacer de nuestra práctica educativa una verdadera práctica profesional, como lo hacen los científicos que desarrollan experimentos, donde podamos acceder al mejor saber sobre cómo desarrollar una pedagogía y un currículum verdaderamente empoderador, verdaderamente transformador, y donde podamos a partir de lo que aprendamos de llevar a cabo esa enseñanza, generar conocimiento que permita avanzar la práctica. De manera que concluyo dándoles a ustedes las gracias por el trabajo, por este trabajo que les permite tocar la eternidad e invitándoles a que al plantearse la profunda significación de lo que hacen, consideren la importancia de educar integralmente a sus alumnos, piensen los objetivos de desarrollo sustentable como un marco que les permita imaginarse nuevas pedagogías, consideren cómo establecer alianzas con organizaciones en sus propias comunidades que les permitan aumentar la capacidad de la escuela y puedan crear oportunidades de formación para trabajar con sus colegas en reimaginar la educación. Les invito a leer el informe reciente publicado por la UNESCO, elaborado por la Comisión sobre los Futuros de la Educación, titulado Reimaginando Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social por la educación, que no es ni más ni menos, sino una invitación a que grupos de profesores en su propia escuela, en su propia comunidad, con otros con quienes establezcan alianzas, se hagan la pregunta de cómo reimaginar lo que significa enseñar y aprender para permitir que nuestros estudiantes tengan las capacidades para enfrentar de forma adecuada, de forma eficaz los desafíos que les va a tocar vivir. Enhorabuena. ¿Por qué el video de Fernando? 12 horas. El video de Fernando no tiene el propósito de escuchar cómo hacer lo que hacemos, porque en educación no hay recetas mágicas, lo que funciona en un territorio no funciona en otro, lo que funciona en Finlandia funciona en Finlandia, en Singapur funciona en Singapur, en Medellín funciona en Medellín, no necesariamente funciona en un rabo. ¿Listo? El propósito del video de Fernando es inspirarnos, que es un poco lo que queremos hacer y yo voy a cambiar la metodología y la voy a cambiar porque pensábamos conversar cuatro personas, dos estudiantes, un profe, el secretario de educación, quien les habla. Pero es que esta diversidad es tan rica que cómo nos privamos de conversar entre todos y tenemos que aprovechar el número de personas que estamos acá. Entonces, yo quiero empezar preguntándoles ¿cuáles creen ustedes que son los principales retos que tienen hoy los maestros para mejorar la calidad y el desarrollo de nuestro departamento, de nuestro municipio? Bueno, de sus municipios. Yo ya me estoy sintiendo aquí como de hurrado, pero digamos, ¿cuáles son esos retos que ustedes encuentran que son los fundamentales hoy para ser maestros y para que siendo maestros mejoremos la calidad y el desarrollo de los territorios? ¿Quién se anima? Por favor. La formación continua de los maestros en que se puede adaptar a lo que se necesita o al estilo porque hay muchas diversidades de estructura y diversidades de diferentes partes. Entonces, se atrope, se adapta a esas metodologías que pueden implementar lo que se da y que puedan mejorcar. Formación continua. Ustedes, ¿a qué les sonó mientras la compañera que llevó una mano bien? ¿A qué les sonó la frase de Fernando cuando dijo que los maestros tocan la eternidad? No se les vino una imagen a la cabeza, a mí se me vino una. Que si no la han visto, los invito a que la vean. Se me vino a la cabeza la imagen de la Capilla Sixtina. Al fresco de Miguel Ángel cuando el hombre está a punto de tocar a Dios. Que además es un ejemplo muy claro de esa palabrita que todos ustedes han escuchado hasta la saciedad que es la noción de educación como paideia, como camino, como tránsito. ¿Será que nosotros como profesores tocamos la eternidad o ayudamos a que los otros toquen la eternidad? Pero bueno, profe, ¿cuáles son esos principales retos que usted identifica? desde mi experiencia y desde lo que he vivido y lo mejor de este estado creer en los estudiantes creer en los estudiantes creer en los estudiantes No podemos formar esa concepción de... Hay una metabola que decía que tenemos que ir la capacidad para ellos enfrentar las dificultades. Si no creemos en ellos, entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestras enfermedades? Hay que creer en ellos. ¿El pacientismo? ¿Profeo? Yo considero que quizás uno de los restos que tenemos para garantizar esa calidad como maestro es saber hacer una buena energía de los contextos a donde nos enfrentamos. A veces, así como usted lo dijo, que la educación es una receta, nuestra estrategia y nuestra pedagogía tampoco lo dice. Entonces, a veces nos enfrascamos en que debe ser de esta manera, copiando quizás las particularidades de los contextos donde estamos. La respuesta no es la que nosotros esperamos. Pero, a veces no nos preguntamos, de pronto no es por donde yo estoy lo camino, sino que también tengo que saber hacer una buena lectura, y haciendo esa lectura saber cómo transmitir ese conocimiento y alcanzar esa calidad. ¿No les pasa que... a mí me pasaba. Cuando preparaba clase, la mejor forma de aprender a improvisar es preparar clase. Porque uno nunca sabe lo que va a pasar cuando cierra la puerta del salón. Entonces, leer contextos y leer las personas. Súper. ¿Quién más? Por aquí. Hay un montón. Por aquí, Michelle, el profe. Súper. El profe. Reuniendo pues un poco y escuchando pues las intervenciones de cada uno, se reúne una palabra que nos la mostraron en el video, que se llama la formación integral. Es uno de los principales retos que nosotros tenemos en estos momentos para formar. Porque nos centramos en una parte que es muy importante de hecho, la parte académica. Pero entonces, en la figura de que los niños tengan sus contenidos, de que podamos dar toda la parte que nos exigen, la resumida, la resumida, la aula, dejamos de lado toda esa parte que tiene que ver con la formación integral. Y nuestros proyectos de estudios institucionales siempre tienen en la parte de la visión esa palabra. Cierto, ya hablamos todo en la formación integral, pero realmente no trabajamos en esa parte. Y dejamos de lado. Ahorita le decían algo muy importante. Donde decía que por favor, estamos educando a los niños para los que estamos viviendo en estos momentos de cambio climático. Estamos... Estamos educando a los niños en la parte de los valores. Y nosotros trabajamos en el aula lo que nosotros queremos o lo que realmente a nuestros niños les gusta. Entonces, también un poquito, pero quería compartirles una propuesta, una iniciativa que tenemos en la escuela y se llama los centros de interés. Porque en los centros de interés, los niños pensaron, les hice una pequeña encuesta, y los niños les decían, bueno, en una parte, tenemos que hacer el currículo del área, de las áreas que quieren aprender. Y ellos decían, queremos aprender danza, pedazos, fútbol, pintura. Bueno, todas estas propuestas, entonces se hicieron los centros de interés. Los niños asisten semanalmente en dos horas de la clase, porque nuestro institucional tiene espacio para que hagamos una jornada contraria. Es una escuela pequeña y los niños tienen doble jornada. Entonces, no hay forma de hacerlo en nuestra, en la, pues, digamos, o sea, contraria. Y los niños asisten a lo que quieren. Se sienten la participación de los niños, como les gusta ellos asistir a esa actividad. Porque ellos van y tienen habilidades en la víncula, entonces ellos se sienten felices, pintando. Querían bailar, ellos se sienten felices. Entonces, es un momento diferente en la escuela, que está aportando a una parte del proyecto de vida también de nuestros niños. Gracias, profe. Por allí. Cristian. Michelle. La profe. Bueno, yo creo que hay que pensarse que más allá de la formación integral, los docentes rurales también nos enfrentamos a unas complejidades que van más allá de lo que supone solamente el territorio. ¿Cierto? Antioquia tiene unas montañas hermosas y yo me di cuenta de eso cuando llegué aquí ahorrado y me tuve que montar a un caballo para llegar a una escuela que está lejos. Mi compañero está un poco más lejos. Entonces, es como que es difícil el acceso primero, es difícil llegar a la escuela y ver también el abandono institucional, que hay un abandono impresionante. Vos llegás, yo paso, yo me he ido, como en un término muy coloquial, a gaminear a otras de las sedes que quedan cerca de mi escuela, cerca hablamos de tres, cuatro horas más, y yo digo, no, yo estoy en una escuelita que sí se está cayendo, pero otros de mis compañeros están peor. ¿Cierto? Creo que la infraestructura es muy importante y es uno de los retos que asumimos los profes. Yo no tengo salón, por ejemplo. Yo doy clase en una caseta y cuando utilizan la caseta no podemos dar clase. Y mi plaza es una posprimaria y hay un montón de situaciones de ese mismo contexto que lo hacen replantearse a uno toda su formación. Yo vengo de Medellín, de la UDA, con unas expectativas supremamente altas de lo que es la ruralidad. Llego acá y me encuentro en la ruralidad y se te desacomoda la vida. Se te desacomodan un montón de escenarios, desde lo personal, desde lo académico, desde la voz decir y entonces voy a sonar un poco cruel con lo que voy a decir que han hecho los profes que estaban antes que yo. Cuando vos también llegas y te encontrás estudiantes que aún no pueden leer bien, no digo que no hayan hecho un buen trabajo, probablemente lo hicieron, pero uno se pone como unos estándares y también evalúa esos procesos y dice ¿qué voy a hacer yo entonces ahora como para nivelar todo esto? He escuchado mucho, no de personas pues como licenciados sino como profesionales que han llegado al sistema como no, es que la ruralidad, cualquier cosita con eso pasamos. Hemos como que también entendido la ruralidad como en ese asunto de precariedad y entonces los muchachos no pueden ser los mejores de Antioquia porque están en la ruralidad. Entonces la educación del pueblo es la educación que es mejor, pero no puede ser la educación de la ruralidad. ¿Cierto? Entonces creo que el sistema, la infraestructura, el sistema también nos da una pela constante a los profes y nos dice no, entonces porque es ruralidad hay que tratar con un poco más de, digamos, un poco más light la educación. No, los chicos de la ruralidad tienen un montón de capacidades que hay que potenciar. Sí, a veces faltan las herramientas, no importa, no utiliza el contexto y lo hace. No es la patria y no se va a coger el plátano desde el plátano crea una estrategia colinizada, desde la forma de agarrar, desde sembrar. Uno lo hace, ¿cierto? Y creo que aquí todos lo hemos hecho, y estoy seguro de que los procesos que estamos llevando a cabo son transformadores. Era, eso no lo digo. Era, según yo, pero no era transformador. A veces estuve en la escuela porque yo soy un profe que probablemente tiende a ser muy tradicional y me ponen a bailar y a cantar con unas actividades de conjunto y yo digo, ah, no, es que el que no ha entendido la ruralidad también soy yo, ¿cierto? Entonces es como eso. Creo que hay que mirar el modelo, hay que mirar la infraestructura, hay que mirar un montón de cuestiones que también suponen retos para la educación que a veces son barreras, barreras constantes, desde, sí, desde, no sé si decirlo acá, pero hay muchas barreras que también son otros tipos de actores, otros tipos de situaciones que también limitan el ejercicio de la educación. y hablamos muy poquito también a veces de, no sé si me explico mucho, pero a veces de generar un montón de propuestas, pero a veces no, no son posibles, a veces hay que trabajar con lo que hay y lo que hay en muchos casos y en muchos mis compañeros también es nada, son dos tablas, una silla y un tableto, ya no hay nada más. Entonces creo que estos son como los grandes retos a los que asumimos, lo que asumimos todos, estamos aquí cuando hablamos de la realidad en una situación. Profe, muchas gracias. Las metas buenas son las imposibles. Yo no creo que sea imposible, yo creo que es una cuestión de tener que hablar de todo. No, me refiero, claro, profe, me refiero, regáleme un segundito, me refiero a que quizá a trabajar con lo que hay puede no permitirnos entender que lo que hay tiene mil cosas que quizá no estamos viendo. Profe. Uno piensa en todo lo que estaban mencionando los compañeros y la experiencia que uno ha tenido y en algún momento tuve la oportunidad de hablar con ya el padre difunto, Horacio Arango, siempre... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasa en la educación que aún siendo la mejor educación tenemos como resultado una clase dirigente corrupta? ¿Cierto? Entonces, no es un problema solamente las zonas alejadas o con las personas que tengan menos oportunidades. El reto siempre, siempre en la educación y como lo decía el profesor ahora en el video, pensar en la eternidad es el concepto de humanizar. Es muy necesario y ese es el gran reto de todos, humanizarnos porque ¿Qué hace la educación cuando se encuentra con un violente? Exacto. ¿De qué le sirve a uno toda la educación estando ante la fuerza de un agente armado y todo lo que produce la guerra? Entonces, para mí eso es como el reto, humanizarnos y eso es para mí permear todas las mujeres. Sí, bien, ahora. Gracias, profe. Para mí un reto muy grande es la calidad y la pertinencia de la educación que brindamos en las comunidades. Hay algo que pronto los que somos más mayores es cambiar esa mentalidad tradicional. El video decía reimaginar, nos invitaba mucho con esa palabra cómo podemos trabajar juntos para dinamizar esos procesos. Se cree y todavía culturalmente la concepción del maestro y el buen maestro es el que tiene los alumnos sentaditos en fila unos detrás de otros con unos cuadernos repletos de contenidos y más con la metodología de escuela nueva que es muchas veces transcribir y transcribir. Yo pienso que el reto más grande es empezar a dinamizar esos procesos desde las alianzas que él hablaba. Por ejemplo, para mí el trabajo con era es espectacular y ellos los han llevado a dinamizar desde que iniciamos la jornada hasta terminarla y los niños aman a ERA. Para ellos que ERA llegue y que les lleve otra propuesta diferente y yo digo si mis niños que yo soy una maestra que juego tanto que les muestro un video que les busco la manera de que ellos entiendan y que no van a llegar y van a encontrar los cuadernos porque no lo van a hacer pero que si mis niños les preguntan algo yo sé que les van a haber respondido. Entonces, si yo que lo hago como sean esos maestros que todavía tradicionalmente no acabamos a perder el tiempo con este juego o que vamos a perder el tiempo caminando o saliendo al campo. Entonces, es un reto muy grande. De verdad que uno yo he trabajado en muchos contextos de hecho hace dos años llegué acá al municipio de Rojo y venía a la ciudad donde trabajé 15 años y son contextos muy diferentes pero uno va aprendiendo de todos y va tomando lo que les sirve y lo que es pertinente en su momento. También les dio como el reto más grande. También les comparto que desde el trabajo en los microcentros hemos querido también fortalecerlo porque en este año iniciamos y lo primero el primer microcentro que de hecho Laura nos acompañó y el compañero John es como en conjunto cómo tomarlo de los compañeros sin egoísmo cómo compartirnos esas estrategias y veíamos que había una dificultad que pronto era el control de la disciplina y cómo hacerlo en conjunto de una manera que no vayamos como también como a favorecer esa parte emocional de los niños y entender por qué tantas dificultades de disciplina en las aulas sabemos todos el contexto en el que estamos entonces ese es como el reto para mí ya empezar a dinamizar como le decía él a reimaginar todos juntos un nuevo aspecto una visión tengamos un par más porque les quiero hacer otra pregunta tenía cuatro se acuerdan lo que les dije lo de preparar clase está muy bien entonces tengamos una profe por acá la profe y Michelle y ahorita vamos a la segunda ¿les parece? profe bueno pienso yo que lo que yo soy de educación en el mundo es que apunte a esos desafíos en una educación con unos retos globales y regionales que no podemos desconocer la parte global y regional ¿cierto? porque nosotros estamos llamados a formar unos estudiantes que salgan a una vida laboral exitosa que salgan a una vida de información humana que están puestas entonces nosotros como docentes tenemos ese reto de formarnos en lo cognitivo de formarlo en lo interpersonal y en lo intrapersonal con el otro que si nosotros estamos formados desde esas competencias formaremos esos estudiantes igualmente desde esas competencias para que se muevan en este mundo de la globalidad gracias profe profe y luego michelle venga yo más allá de pensar en los retos que tenemos todos los docentes por decirlo así es pensar más bien yo como docente en la comunidad indígena cuáles son los retos que tenemos ¿sí? porque son muy diferentes las comunidades como les suelen decir autoritarias abiertos independientemente de donde sea de hecho es muy diferente los retos que tiene la educación acá en el municipio a la que tenemos la globalidad entonces creería yo en ese orden de ideas que el reto que tenemos nosotros los propios indígenas es comenzar a pensar en lo comunitario ¿sí? desde la salud propia de la mente porque si me da la gente nos hemos un fin de cosas de nuestras países de nuestros ancestros de verdad ¿qué era lo que tenían esos antepasados con nosotros? que por ejemplo que lucharon para que nosotros dieran nuestros derechos para que nos dieran dentro de los territorios para que los indígenas para que nuestros niños para que nuestros papás tuvieran una mortalidad de vida pero no desconociendo el territorio sino conociéndolo entonces yo creería que el reto que tenemos nosotros como seres indígenas es comenzar a pensar desde los comunitarios es comenzar a pensar desde los que clase de líderes de salud normal que clase de madres de humanitarios que clase de como le decían de aguaciles caminos estamos formando porque generalmente en las comunidades pues como se centra se centra cada quien va comenzando materiales nosotros le decimos nosotros los indígenas tenemos la furia el blanco que piensan de una manera sola ellos son solos la comunidad piensa comunitario pero ahorita el pensamiento y mucho de las personas que hemos estado en reuniones se la echamos a la educación porque es que como nosotros no estamos enseñados a eso y el sistema educativo de ecología es uno solo entonces todo le aportamos a la generidad de la generidad pero entonces nosotros le dijimos ¿cómo estamos pensamos? entonces uno de esos retos es eso comenzar a volver a traer a retomarlos a leer como decía el director Avalio que es Viral para poder mirarlos a ver qué es lo que queremos entonces es bastante de nosotros empezar desde ahorita comenzar a cambiar el sexismo y eso es lo que han pasado ahorita le reaccionó algo para darle la palabra a Michelle Michelle bueno darle la calidad a nuestra técnica que viene tomando todo lo que ustedes venían todo está súper bien y son muchos los retos que tenemos como educadores pero lo que decía que trabajamos y tal y todo involucrar a las comunidades involucrarnos en los procesos en la escuela porque muchos de esos en el que todos estamos cambiando retomando a otros pasados en el que se ha cambiado retomando lo que puso hace milenio de años también es volver a cambiar y a mí me cuestiona mucho el evaluar buscamos el que se va a llevar en un año pero nunca preguntamos en una escuela cuantos niños están felices yo digo que también en las otras diga que eres feliz que puede ser humano eso como saludar el normal como conversar con el otro simplemente evaluar ciencias sociales no evaluamos también eso que es tan importante que un niño sea feliz para poder ir construyendo eso que necesitamos de un ser humano estamos en construcción de un ser humano que se necesita para llegar para allá para formar a quien que la comunidad haga un bien y que también se amplie de lo que viene los chicos del campo lo primero que quieren hacer es terminar su bachillera para irse lo que estamos haciendo vamos a generar ese arraig para mi mi palabra ahorita es arraig pero eso que tengo y como potenciarlo para que desde mi comunidad yo pueda crear impresiones a mi me encanta cuando me dicen es que yo vine a la vez y yo soy una profesora o yo soy la mente pero a veces es algo que también viene a uno después de a su raíz cuánto no viene por volver a eso entonces que bueno enfocar en el chico eso que también están pensando oxidados y que probablemente pueden transformar en el contexto fundamental que pueden contar realmente a lo que es como un ciudad yo siempre lo he hecho que su niño es feliz y creer formándose en la vida y conversando con el otro el mero hecho de que afecta la conversación con el otro es un toro es un atractivo porque porque muchos estamos formando y nos ponen al día que va a caer que es un buen ser humano entonces hay otras personas a lo largo y dejar que te la despoja porque muchos pasan derecho pero la moralidad cuando no van a con todo el tiempo es un tato y que para los hermanos se quieren cuantas y dos se conozcan entonces que bueno y que también se quede buscando el chico ah es que don señor siempre se que trae el no ese ojo aquí la chica la trae para compartir entonces a volver a que se corta para poner la formación de muchas gracias yo me quedo con varios mensajes yo creo para mí para mí para mí el principal reto de ser profesor ¿saben cuál es? desaprender para mí ese es el principal reto y fíjense que lo decía el profe Cristian que se formó como licenciado y cuando llegó al territorio comenzó a ver los límites los límites de la teoría los límites de su mundo en favor de la interacción con sus estudiantes o sea que en el fondo lo que necesitamos es desaprender y no hoy desaprender de manera permanente segundo mensaje con el que me quedo profe su nombre guillermina al mismo tiempo uno de los principales retos que tenemos como profes es aprender y no estoy planteando una contradicción me repite la palabra para blanco capuña quizá eso es una de las cosas que nosotros necesitamos aprender y ahorita les voy a contar un poquito por qué cierto fernando hacía mención a la pandemia y al miedo y quizá una de las cosas que necesitamos es aprender a trabajar en comunidad hacer comunidad hacer unidad común no es cierto y tercero o mi principal tercer reto es la imaginación es que ustedes han dicho un montón de cosas que parten del hecho de encontrarse con una realidad que no coincide con el manual era que sacaron que sacaron a la profe a cual fue la profe que no sacaron al profe para jugar sacaron al otro profe a bailar y uno dice y uno dice una persona a la que usualmente uno no le pregunta porque fíjense cuando nos sentamos a conversar sobre cuáles son los planes de formación profesoral cuál es el ejercicio del profesor se nos olvida preguntarles a los actores principales de esa relación que son los estudiantes Melanie y enseguida con los otros compañeros de las normales y ya luego podemos ir avanzando hacia los más viejitos perdón a los que tenemos más experiencia ustedes que esperan de un maestro que quieren de un maestro que sueñan de un maestro Melanie usted que espera usted cuando llega y se relaciona con un profe usted que espera de ese profe que quiere que se relacione como con usted no me vaya a decir que no le haga preguntas usted que espera listo gracias que sean un poco más divertidos esa es una respuesta de fondo ahora les cuento una anécdota gracias Melanie que sean más divertidos Jersey y usted ojo que usted está en un rol doble está respondiendo como estudiante y al mismo tiempo como maestro en formación casi que uno a usted le podría preguntar usted que espera de un maestro y que espera de sí mismo como maestro bueno primeramente que todo yo espero de un maestro de que me pueda dar la libertad la confianza o la seguridad de estar al lado y poder compartir como primeramente como mi profesor y segundo como mi amigo porque es decir una profesora se me quedó en la mente que ella me decía es que la escuela es la segunda casa y en realidad sí lo es entonces es decir que la alumna llegara a la escuela y de la clase con ese profesor no haya como un lugar más de frustración no sea como claro no de lo mismo como en la casa o si no conoce esta la plena identidad de estar seguro de sí mismo al lado de esa persona y como futuro maestro espero dar lo mejor de mí no es que el alumno se adapte a mí o si no yo adaptarme a la necesidad de él Aristarco nos iba a salvar pues lo que yo he vivido en mi época era de la vida un maestro aparte de que es un maestro para mí es como un padre de familia ¿por qué? porque a veces nosotros los alumnos encontraba en la escuela lo que en la casa no tenemos ¿por qué? porque a veces en la casa o en los hogares hay mucho maltrato físico ya sea mental o etcétera entonces yo creo que es un maestro ese reconocido de un estudiante porque a veces cuando nosotros como alumnos llegamos al colegio o a la escuela nos encontramos con compañía nuevas nos encontramos con el profesor que nos atiende nos escucha las diferentes dificultades y los problemas que nosotros a veces tenemos entonces yo pienso que es un maestro aparte de que es un maestro es como un padre del padre gracias Aristarco nos damos cuenta de lo que como maestros aprendemos cuando escuchamos a aquellos con los cuales nos relacionamos supuestamente para enseñarles cosas tampoco hay que ser tan duro supuestamente no les enseñamos cosas lo que pasa es que a veces se nos olvida que la relación de aprendizaje no es unidireccional no es lo que yo le enseño al otro es lo que aprendemos juntos que es distinto ¿quién más? ¿qué esperan de un maestro? Marisela la culpa fue de él ¿qué me susurró? y Diana también después bueno mirando que en sí fui mi joven y soy madre ¿qué espero de un maestro el nombre de estudios que he tenido de educación que sea un compañero un compañero en buen proceso de estudiante porque cuando el maestro es compañero de estudiante se va dando cuenta de todas las necesidades que tiene y no solamente también en el vecino en la forma de la metodología porque tenemos que tener claves que los estudiantes no lo entienden de la misma forma y entonces cuando el profesor es compañero de ese estudiante se da cuenta de qué forma le va a entrar a supervisar de qué forma ese niño le va a aprender y qué forma va a utilizar para que el niño le pueda adaptar con los otros compañeros mirando los diferentes y con que tiene y pues como ya sabe una profesión que ya es COVID espero ser una maestra de cambio de innovación de adaptarme a la necesidad de ser un niño va subiendo de ahora en adelante porque sabemos que son cosas que van cambiando poco a poco y entonces si nosotros como maestro nos adaptamos a las necesidades que los niños tienen considero que hay una educación de una buena familia bueno como para compartir también algo que va muy en relación con la labor de ustedes y bueno también como docente de educación superior y como secretario también digo que uno como los principales procesos a los que yo hago lectura de todos los profes que llegan a la planta docente de las diferentes instituciones uno que puedan hacer la lectura del contexto para poder comprender inicialmente la forma en la que ustedes se deben leer dentro de la ruralidad lejana y dispersa o dentro de la ruralidad lejana cierto o la cercana uno porque inicialmente también encontramos que hay docentes que no comprenden la forma de ser docentes rurales y que quizás también en esos procesos de leerse de una forma diferente también como que no se permiten leer a los otros que hacen parte de ese proceso es decir a los estudiantes y la forma en la que se tiene que comprender la educación rural como la educación también comunitaria que permite transformar acompañar y de cierta medida responder frente a un montón de necesidades que ni siquiera han sido resueltas por quienes en este caso identificamos o somos el estado cierto tanto ustedes como docentes en el territorio como nosotros que estamos acompañando y liderando los procesos que van a acompañar y a transformar uno diría que la mayoría de profes que han llegado como directivos docentes tan jóvenes como lo son Isabel el profe Harold Santiago los profes que han llegado a las comunidades rurales lejanas es también permitirse leerse de una forma totalmente diferente a como se han leído cierto ir soltando esas narrativas o esos lenguajes dominantes con los cuales nosotros crecimos en diferentes contextos y que esa forma más bonita de leerse sea una forma también de leerse en la forma en la que el niño te está leyendo cierto que tengan esa capacidad de comprender que el niño lo va a ver como el papá como la mamá como el amigo como el vecino cierto pero también los va a leer a ustedes como ese espacio mucho más sano y más seguro que es la escuela creo que esas muchas de las invitaciones que nosotros en Secretaría de Educación hemos hecho con el equipo cuando visitamos el territorio diría que conozco las 104 sedes que tiene Urrao conozco cuáles son las dificultades conozco las dificultades que tiene Isabel con los profes con Leidy con Guillermina y con las 33 sedes que tiene conozco las mismas necesidades que hay en la institución educativa rural La Caldacia con las 30 sedes que están anexas y también el resto la ruralidad como lo es La Venta la institución educativa rural La Venta La Valentina que pueden ser situaciones que se asemejen en modos de vida y en situaciones complejas pero que en sí la respuesta clara es que ustedes profes y ustedes que estén en formación Marisela Jersey y Aristarco sea también esa forma bonita que ustedes van a llegar a devolverles y acompañar de una forma muy sana y humana esos territorios que en ocasiones no son territorios muy apetecidos por docentes o que quizá los docentes tampoco se sienten parte del territorio y hay también el desconocimiento de quedarse en un territorio que para mí la ruralidad transforma y en este caso lo que ha hecho ERA yo soy convencido de que ERA siempre tiene que estar en los espacios de nosotros en mis espacios y en los espacios tan bonitos como estos porque era permitido también que se transforme la escuela no simplemente en el escenario de escuela sino en la escuela de transformación de nuevos pensamientos de nuevas lecturas de procesos mucho más críticos mucho más humanos pero que también le posibilita al profesor piénsese de otra manera como lo piensa ERA ¿cierto? porque como lo ha pensado ERA es la forma en la que ustedes profes y en la que ustedes chicos en formación deben llegar a las escuelas ¿cierto? y yo creo que Isa complementa Bueno como directivo docente que espero también de los maestros más que la vocación es la actitud porque yo sé que en momentos y me pasó las profes son testigos de las dificultades las caídas la lluvia el hambre los ríos como se crecen es decir hay una serie de factores externos pero también hay una serie de factores internos que a veces pueden hacer flaquear la vocación y hacernos pensar bueno ¿qué hago aquí? pero entonces ahí es cuando llega la actitud de decir listo este es el reto que asumí como lo decía la estudiante de la normal es algo que elegí también ¿cierto? nadie me obligó a ser maestra ni a ser directivo entonces es porque tengo la capacidad de enfrentar todas estas dificultades porque si realmente miráramos si es solo la infraestructura si es solo los servicios básicos si es el acceso a la salud y eso pues Medellín sería y cualquier otro territorio maravilloso y excelente porque tienen acceso a lo que nosotros como Vázquez no tenemos ¿cierto? sin embargo la diferencia creo que la es es la actitud y lo veo acá en varios maestros es decir soy capaz de desaprender soy capaz de jugar de recrear de vincular el contexto entonces realmente ¿qué hago con lo que tengo? con esa riqueza maravillosa que es la selva la riqueza cultural que tenemos y ¿cómo hago de eso una bandera de la diversidad y la pluriculturalidad que tenemos? entonces lo que yo pido en el maestro es esa actitud de sentirme orgulloso de ser maestro rural porque también a veces y lo digo a modo personal ¡ay! usted va para Vázquez ¡ay no! esa es la peor plaza ¿usted ha escogido esa plaza? ¡ay! yo no tenía 35 opciones más yo la escogí porque amo la ruralidad y porque siento que puedo aportar desde mi individualidad o sea puedo aprender entonces el enfrentarme a aprender un nuevo una nueva dialecto una nueva forma de comunicarme es algo maravilloso y con todo el respeto lo hago porque realmente yo quiero habitar esos territorios quiero entender el maestro que vive en el territorio y así mismo quisiera que ellos entendieran que necesitamos seres muy éticos porque yo no puedo estar en los 33 territorios o sea yo no puedo estar fiscalizando si este maestro llegó a tiempo si está de verdad haciendo un buen trabajo entonces ¿de qué parte? de que el maestro esté convencido de que es un líder social porque lo decía Guillermina yo que deseo que la guardia indígena esté conformada por estudiantes que de verdad tengan un sentido de justicia que el cabildo de verdad muestre el interés común de todos ellos porque realmente es que tenemos nosotros para aprender y transformar socialmente ahorrado que a veces le cuesta y lo digo porque yo trabajé como docente luego como coordinadora y ahora como rectora de reconocer esa diversidad y de sentirnos orgullosos de tener ese pedacito que es extremadamente grande para lo que es Urrado de afianzar y de no discriminar porque realmente entonces uno va a la comunidad afro y ve toda esa riqueza gastronómica pero también una serie de prejuicios que también hay que ir quitando del panorama y de verdad celebrarnos en estos territorios que han sido tan golpeados por la violencia y que aún así han tenido la capacidad de resistir y de continuar y de creer en el Estado entonces sí hay que mejorar las condiciones de infraestructura pero realmente el primer convencido en él habla de ser el maestro bueno yo creo que hay un reto y cuando tú haces la pregunta me toca mucho porque entonces uno se pregunta ¿qué esperan por ejemplo los profes en este caso de nosotros o de mí ¿cierto? y hay una cosa que te voy a contradecir un poquito ahí me perdonas y es que al principio yo también pensé que el reto era desaprender y luego me di cuenta que no era hacerlo sino que era tener la voluntad de hacerlo ¿cierto? porque tú como maestro puedes tener el material puedes tener la mejor infraestructura puedes tener la super capacitación y aún así esa escuela no es divertida los niños no quieren estar el profe ni siquiera quiere estar ahí ¿cierto? entonces el reto es cómo inspirar que yo creo que es lo que lo que hace Alianza nosotros no llegamos a decirle el profe haga eso jamás y nunca lo haremos sino que nosotros no sollamos tanto lo que hacemos que hay algunos profes que se pegan y se encuentran y se enamoran otros no y nuestra pretensión no es que todos lo hagan pero si es bacano cuando unos van jalonando los otros ¿cierto? entonces yo creo que el mayor reto que tenemos todos los actores que trabajamos en lo educativo es inspirar inspirarnos nosotros inspirar a los otros hay muchas maneras por ejemplo lo que hace Alianza nosotros no nos inventamos nada nuevo nosotros trabamos cosas que los profes tienen hace años microcentros de maestros gobierno estudiantil que los niños trabajen por comités cooperativamente o sea las formas están pero es cómo vamos a motivar a ese profe que personalmente puede tener muchos problemas que laboralmente tiene todas las dificultades que no sé vive por allá en una vereda donde pelea con su otro profe compañero porque no convive no tiene que pasar el río diez veces como ese mandé o que vive con algunos de los estudiantes porque si no esos niños nunca van a estudiar como es el caso de Jarley a Jan Curbatá ¿cierto? que es un maestro y es un cuidador además que es un profe que entonces tiene comunidad con un montón de problemas actores armas bueno la cantidad de cosas pero aún así tú así no te quieres ir de allá ¿cierto? como cuando uno va cruz y allá a Sandra le hace uno las hortas de chocolate y uno ya pasa rico o cierto o amantecito cuando estaba la profe Doris y ella se disfrazaba con los niños aunque estuviera por allá todo lejos o sea ¿cómo hacen esos profes para ser tan calidosos y ser tan felices y hacer de la escuela un lugar tan lindo para los niños al punto de que como los muchachos dicen que ellos puedan llegar a decir es que es como mi papá o es como mi mamá y este es el lugar en donde podemos ser niños y podemos ser jóvenes entonces yo digo que el reto de todos es eso mantenernos inspirados nosotros e inspirar a los demás muy buenas tardes bueno el profesor soñado para mí yo lo definiría en cuatro palabras que las voy a explicar de atrás hacia adelante un profesor soñado es humano integral adaptativo e intuitivo ahora las voy a explicar de atrás hacia adelante intuitivo un profesor llega a una comunidad y debe intuir cómo funciona su comunidad cuáles son las leyes de la comunidad cómo se desarrolla su comunidad adaptativo debe agarrar todo su conocimiento todo lo que sé porque estamos en la cultura de la especialización todos los profesores los especializaron en una cosita usted es así usted es un profesor de ciencias naturales y va a ir a una comunidad alejada y listo cómo enseño español cómo enseño estas otras pero no los puedo enseñar cómo este personaje que tiene una obra por allá en París que se me fue el nombre salieron de la de una pandemia salieron de la peste negra había muerto más del 20% de la población humana falta potencial humano falta herramienta humana ¿qué hizo este hombre? enseñó a todas las personas a crear herramientas que fue el que hizo la obra de ¿qué se llamó? el gran creador hizo todas las cosas de Roma Da Vinci Leonardo Da Vinci cuando salieron de toda la peste negra él les enseñó a todo el mundo a crear herramientas para poder suplir que habían muerto más del 20% de la población ahora integral debe ser intuitivo adaptativo y todo ese conocimiento que tiene integrarlo para que las personas sean humanas sean capaces de resolver sus propios problemas desde la comunidad y con sus mismas herramientas porque una persona los que se van a selva me entenderán hey nosotros ¿desde dónde vamos a sacar una garrucha? ¿o dónde vamos a sacar un cable para que nos ayude a pasar este puente o reforzar el puente? no la misma comunidad sable sabe que tablas que madera que lianas deben de usar para poder adaptar y solucionar ese problema y ahí ¿qué están viendo? están viendo física están viendo tecnología están viendo ingeniería están viendo ciencias están viendo todos por eso debe ser integral y debe ser humano porque todas estas cosas que ya les mencioné lo llegan a ser listo espiritual como las personas transmitieron desde lo más sagrado que era su espíritu sus ganas de vivir porque así defino que yo que soy una persona atea para mí el espíritu las ganas que se tiene y la fe que se tiene por vivir entonces como estas personas las personas que conocieron sus plantas sus grandes chamanes que conocían las formas de curarse a sí mismo no nos los tramiten a nosotros ahora esos pensamientos filosóficos el profe me entenderá la filosofía de hey ustedes plantéense que es la muerte listo que es la muerte pero que es quitarle la vida a algo alguien o un animal ahí es donde entra todo un profesor soñado profesor humano integral adaptativo e intuitivo que lo conforme todo nunca lo veremos por eso es soñado pero un profesor que podamos acercarnos a eso que nos podamos integrar con una comunidad para que se desarrolle a sí mismo es lo que debe de intentar lograr cada profesor así como los viejos profes esos que dicen que solamente somos experimentados no, listo sean experimentados pero enseñenles también con los defectos a los otros porque es que es el error el que le enseñó a uno fueron las muertes de la pandemia las que le enseñaron a este personaje a crear herramientas listo yo quiero además de saludarlo alcalde y agradecerle por estar aquí en una conversación sobre el rol del profesor no es un tema menor pero tampoco usual sí entonces quiero agradecerle por eso señor alcalde pero sobre todo agradecerles a ustedes por dos cosas la primera porque siempre que uno quiere hacer algo distinto tiene susto cómo ir a salir sí y yo creo que este conversatorio nos muestra que hacer cosas distintos que hacer cosas diferentes tiene sentido todos conversamos sobre lo que esperamos de nosotros mismos bien quiero agradecerles por eso y en segundo lugar y antes de pasar al video al último video de saludo que tenemos quiero invitarlos quiero contarles una cosa tres cosas quiero contarles que hace unos días estuve con un en un conversatorio con 16 niñas y un niño sobre calidad de la educación bueno realmente me habían invitado unos profesores llevaron los niños y yo les dije a los profesores que me excusaran pero que yo quería más bien hablar con los niños que luego hablaba con ellos y cómo les parece que una de esas niñas me contaba que prefería estar en ese programa que es un programa extraescolar extrainstitución educativa que ella prefería estar ahí porque cuando se equivocaba no la regañaban y a veces nosotros como profesores excúsenme la palabra que voy a usar tan dura pero cabe entrenamos a los estudiantes para que nos den respuestas correctas entendiendo que la respuesta correcta es la que nosotros previamente les dijimos que era es decir memoria y repetición por eso hablo de entrenamiento si y la otra niña me decía que ella prefería estar en ese espacio porque ahí podía ser libre no les parece espeluznante que nuestros estudiantes nos digan que prefieren estar por fuera del entorno educativo porque por fuera del entorno educativo son libres eso es un contrasentido con la educación eso es un contrasentido con lo que nosotros hacemos yo quiero darles las gracias pero además invitarlos a que esto que estábamos conversando aquí los llevemos a la realidad no mañana a la realidad de la función de ser profesores rectora uno no es profesor por un contrato laboral ser profesor no es una figura jurídica ser profesor es una convicción por eso cuando uno persigue profes para que cumplan el horario o cuando uno tiene que vigilar profes créanme que lo que da en el fondo es que a esos profes quizás los está persiguiendo una vocación incorrecta quizás eso es lo que está pasando quiero darles las gracias por haberse permitido participar por haberse permitido poner sobre la mesa lo que tenían en mente alcalde un sector educativo diverso como pocos diverso como pocos pero con unas ideas que nos han contado varios de los que han intervenido maravillosas maravillosas porque nos enseñan mucho maravillosas porque creo yo transforman que es un poco el eslogan de nuestro día del maestro transforman lo que hacemos muchas gracias realmente entonces vamos a tener un mensaje van a para ya darle el cierre a la grabación y ahora seguimos con una actividad antes escuchamos el mensaje y le damos la palabra al señor alcalde listo soy hijo de una maestra de preescolar también de un profesor universitario soy hijo de una maestra de preescolar también de un profesor universitario recuerdo a mi mamá siempre con su vocación de servicio y con el deseo genuino de transformar la vida de cada uno de los niños a quienes les enseñó a sus familias yo la visitaba en la escuela porque era el encargado en mi casa de llevarle el almuerzo ella sabía que cada paso que yo daba era un camino de aprendizaje cuando le llevaba el almuerzo ella me ponía a enseñarle a los niños a leer en realidad quien estaba primero servido era yo veía el valor de la educación en todas y cada una de las acciones que ella emprendía de las que me ponía a mí como tarea ver a mi papá como profesor universitario en el politécnico en la universidad católica de oriente también fue bastante leccionador así siempre fue y sigue siendo por eso hoy saludo la vocación el trabajo la generosidad de compartir el conocimiento hoy celebramos y reconocemos su labor queridos maestros santioqueños les mando un saludo muy especial en este su día Dios los bendiga bueno buenos días para todos y para todas a Camilo bienvenido a nuestro municipio no sé si ya había alguna vez compartido con nosotros o con se va a mañar se va a mañar mucho porque el que viene ahorrado se amaña bastante lo van a dejar darles las gracias a todos por estar acá pido excusas porque realmente traté de venir a las 11 pero fue imposible por un tema del taller de varias cosas que han pasado ahora con tanto invierno estamos para también pendientes de un tema de una de las veredas por eso me demoré un poquito decirles que como lo decía Camilo Eurrao maneja una gran diversidad y que muchas veces los educadores como ustedes la mayoría son la única representación que tiene una comunidad de un estado son un educador en una vereda es el alcalde es el de horas públicas es el del hospital es todo el de trabajo social es todo en una vereda o sea los niños esperan de los educadores las mamás los padres los padres de familia esperan que el educador les solucione también dificultades cuando son la única representación de un estado en estas comunidades tan lejanas Camilo Procurrado es un municipio demasiado extenso aquí hay educadores que les toca y los admiro mucho porque como les he dicho en muchos espacios donde he podido compartir con ustedes los admiro demasiado porque yo fui normalista pero comprendí que no tenía una vocación una convicción para ser educador en la primera práctica que hice con unos niños que no se me olvidaba era un segundo de primaria se me pararon encima el pupitre bueno todas esas cosas y yo dije esto no es lo mío no esto no es lo mío o sea porque la convicción y la vocación es algo muy grande para poder ser educador eso cualquiera no es un educador entonces felicitarlos también por lo que estamos celebrando por su día decirles que parte de nosotros de la Secretaría de Educación del municipio que nos vean a nosotros como amigos que es lo que somos de ustedes nosotros aquí estamos para trabajar de la mano de ustedes porque lo que buscan ustedes a través de la educación es algo que nos ayuda mucho a nosotros a nivel administrativo porque yo creo que para alejar a nuestros jóvenes a nuestros niños niñas y adolescentes de todo lo que vivimos hoy socialmente una de las herramientas más importantes es la educación por eso hemos estado trabajando fuertemente en fortalecer que nuestros jóvenes no terminen la secundaria y que no tengan como otro tipo de aspiración sino que podamos llevarlos a continuar con estudios o también hay que comenzar a manejar un tema de emprendimiento porque hoy también en día muchas personas emprenden y se vuelven sus propios empleadores sus propios si se salen adelante ellos mismos sin desconocer que la educación es un factor importantísimo pero entonces agradecerles este espacio agradecerles que estén acá muchos amigos muchos conocidos entonces siempre digo yo diario con los de cuadra me siento en familia porque la mayoría nos conocemos y valoro y vuelvo y lo digo valoro valoro demasiado lo que ustedes hacen por sus comunidades a los educadores de comunidades lejanas total admiración y total respeto porque el mero hecho de acompañar esas comunidades el mero hecho de estar con niños que esperan tanto de ustedes y que las comunidades esperan tanto de ustedes por eso los valoro y los aprecio mucho yo les pague por el espacio y muchas gracias y me comprenden pues por el tema de no haber llegado como muy a tiempo pero cositas que se presentan en esto y tenemos que estar como para allí para acá muchas gracias gracias alcalde y para cerrar queremos hacer la entrega al señor alcalde y al señor secretario de educación de una pequeña nota que es una nota de gratitud por habernos recibido esa fue la motivación inicial ¿listo? pero ya hay más motivaciones y es no solo por habernos recibido sino habernos permitido conversar con ustedes y aprender con ustedes y también aprender de ustedes alcalde eso creo que es lo que nos llevamos como secretaría de educación de esta conversación y una reafirmación de que los días en los que conmemoramos fechas como hoy del maestro la mejor forma de conmemorarlos y celebrarlos es con los maestros muchas gracias señor alcalde le voy a dar la palabra a Juliana para que le lea la nota que le trajemos alcalde Nilsson muchas gracias y al secretario y a todos ustedes por la apertura expresamos nuestro reconocimiento desde su inicio URAO ha mantenido un enfoque claro en el fortalecimiento de valores y competencias entre sus maestros a través de actividades sociales programas educativos de capacitación recreación y bienestar el municipio ha promovido activamente el desarrollo y la mejora continua en la comunidad educativa es inspirador ver el compromiso y la dedicación de URAO ha mostrado hacia la educación y el desarrollo profesional de sus maestros una labor que realizan que es fundamental en el crecimiento de nuestras generaciones presentes y futuras en nombre de la Secretaría de Educación de Antioquia reconocemos públicamente el trabajo de su municipio en el campo de la educación su compromiso con la excelencia educativa es verdaderamente encomiable y digno de elogio esperamos seguir colaborando en la búsqueda de una educación con calidad pertinencia para todos los ciudadanos atentamente Mauricio Alvía Ramírez Secretario de Educación yo creo que esto lo recibimos es por ustedes cierto porque ustedes son los que prestan ese valioso servicio nosotros simplemente estamos acá como representantes de todos ustedes como comunidad pero esto es gracias a ustedes y a la gobernación a nuestro gobernador a nuestro Secretario de Educación muchas gracias y le diría es que sigamos trabajando fuerte por la educación muy bien muchas gracias 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 ¡Gracias!